Oh Señor, amado mío, gracias por amarme Señor, gracias Jesús Yo que estaba perdida, en pecado, en error, yo que estaba hundida, en el fango del dolor Mi problema era grande, a mí nadie me ayudó No Cristo en un instante, mi problema resolvió No Cristo en un instante, mi problema resolvió Me solté al corándaro, y nunca me coró Me solté al hechicero, y más me confundió Me solté a la agitada, también que ella me engañó No Cristo en un instante, mi problema resolvió No Cristo en un instante, mi problema resolvió En su palabra dice Porque yo soy un robo a tu Dios fuerte y celoso Señor, ayúdanos a llevar en santidad Los pecados eran tanto, que me dolía el corazón Y mi carga era tan grande, que ninguna la murió Yo pedía siempre ayuda, a mí nadie me ayudó No Cristo en un instante, mi problema resolvió No Cristo en un instante, mi problema resolvió Ahora vivo por la fe, y me voy pronto con Dios Cuando Jesucristo venga a buscar lo que se formó Tu valor borró mis pecados, en la cruz donde la murió Cuando vive y para siempre, para siempre vivo yo Cuando vive y para siempre, para siempre vivo yo Señor mío Señor mío Ayúdanos Jesús Ayúdame Padre Eterno Para seguir tus pasos Señor Aleluya Ayúdame Padre Eterno Ayúdame Padre Eterno Ayúdame Padre Eterno